Norma Altagracia Sánchez. La artritis que yo tenía fuerte en los dedos, que no podía accionar mucho, ya accionó bien, perfecta. La piel, la muestra para 92 años, tú vas a ver, ¿verdad? Muy bien, despejada, que vivo tranquila, bien tranquila de que estoy usando ese producto. Tengo mucha energía para trabajar, para moverme, barrer, limpiar, yo hago todo. Ay, yo bordo lindísimo, yo coso, hago mi ropa y le coso a las niñas, hago mi trastito lindo, porque yo bordo panales, bordo en panales, tejo. No, no podía, no podía coser, porque las manualidades requieren movilidad en los dedos, pero ya gracias a Dios y al producto que te digo, estoy accionado bien. Que con este maravilloso producto, he vuelto a la vida. Descubre tu potencial con Nuclear Cell Plus. Regenera tus células, potencia tu energía y transforma tu vida hoy mismo. No esperes más para sentir la diferencia.